Un estudiante fue quien descubrió que los atunes que fueron entregados en el programa de alimentación escolar PAE del municipio de Arauca presentaban alteración de la fecha de vencimiento. La lata fue pintada en la parte superior y estamparon otra fecha. El viernes en horas de la tarde, a las dos aproximadamente, nosotros vinimos a reclamar el PAE normal y nos entregaron los tres atunos porque el hijo mío es alumno de grado décimo. Entonces me entregaron el kit. Yo me fui para mi casa y agarré un atún y yo lo hice en ensalada para mí, para consumirlo para mí. Más mi hijo me dijo, mamá dame. Yo le dije, no, te doy por la tarde o te doy mañana, déjame yo comerme este. Me sentí mal. ¿Para qué? Me dio mareo, un ardor en el estómago. Me sentí terrible. Más no me fui para el hospital. Llegó mi hermana, me dio agüita tibia y yo empecé a vomitar. Sentí mareada, me dieron suero, me acosté, me sentí mal. Entonces eso es imposible que este señor sea una persona tan irresponsable que no se va a dar cuenta cómo se le ocurre comprar tanta cantidad de atunes donde hay tantos alumnos, Dios mío. Que démosle gracia al señor que todavía no ha habido una intoxicación máxima. Entonces, ¿a quiénes son los responsables? Dígame usted, señor periodista, ¿quién es el responsable? Según la madre de familia de uno de los estudiantes del municipio de Arauca, la firma contratista les cambió los atunes vencidos. Ya cuando se dio a conocer la noticia del viernes en la tarde que los profesores mandaron por el grupo, mi hijo me dijo, mamá, que no consuma el atún porque el atún lo van a cambiar. Yo le dije, ¿cómo así, mamá, que el atún está pasado? Y yo verifiqué y verifiqué, fue por fuera. Esta parte de acá y decía era el año que viene, se vencía. Y se me ocurrió rasparlo, qué cosa que está pintado, se me ocurrió rasparlo. Y mire la fecha, ya se venció, se venció, fue a mitad de año, seis meses vencido. Otra madre de familia manifestó que ella consumió el atún vencido, pero que gracias a Dios no le pasó absolutamente nada. La empresa contratista inmediato realizó la recolección de las latas de atún que presentaron fecha de vencimiento. La empresa contratista inmediato realizó la recolección de las latas de atún.